¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y yo no lo dije! ¡Nos vamos a las acciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que llevarse exactamente lo mismo Es correcto mi querido Adán Y viene aquí el golpe Gancho, gancho, gancho al hígado Yo creo que se equivocó de profesión No era lucha, era box Estaríamos aquí Viendo al prospecto ideal Para enfrentar al Canelo Álvarez viene ante brazazo De Rey Muerte en contra De Mister M Logra derribarlo con la yegua Se impulsan las cuerdas Y patadas a toda la humanidad Del rostro, cuenta la imperial Uno, dos, tres Y ahora es el turno De Randy el Ram Buscará hacer lo propio La del honor, la del orgullo Pero pues no, parece que está muy Debilitado, lo impulsan Contra las cuerdas A que fácil, se cansa de volar Ahí lo entierran contra la lona Y lo ponen espaldas plantas Dos, tres Y ahí está Se la lleva Esta primera caída Se la lleva Black Struendo Y Rey Muerte Señoras y señores Arriba los ruedas ¡Rey Muerte y Black Struendo! 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 Y nos vamos con esto que es la segunda, segunda caída Bien lo dijiste mi querida Dan Vámonos con esta segunda caída y el piquete de ojos Tan temprano, el que porta la indumentaria de Transmetal Rey Muerte, castigando allá a Mr. M Y haciendo lo propio con Randy El Ram Que todavía ingresa al cuadrilátero Ahí busca hacer algo Mr. M dice que no le pegue Pero esto es lucha libre mi querida Dan Aquí los golpes sobran Y vámonos porque ya ingresa también Black Truendo Esa dupla de verdaderos rudazos Buscan llevar al esquinero a Randy Viene Rey Muerte ante brazazo Viene Black Truendo ante brazazo Y muy debilitado ya se encuentra el buen Randy Rodillazo a toda la humanidad del rostro Y con esos ganchos al hígado Buscará nuevamente conectar Llevarlo contra las cuerdas Pero logra revertir Casigo a Rey Muerte Casigo a Black Truendo Lo saca con las patadas Y ya le dieron Y le quieren dar muerte a Rey Muerte Es correcto Y ahí están las acciones Viene de este lado Mr. M En toda la humanidad a Rey Muerte Nomás no me lo maltraten Y ahí el público ya enardecido Acá de este lado ya Bien enardecido Queriendole dar a Rey Muerte también Vámonos las acciones fuera del cuadrilátero Ya se hicieron las acciones fuera del cuadrilátero Ya se están metiendo con el público Sanguinarios estos gladiadores Esta par de noches ¡No! ¡No me lo mejor regalenme la cuba! Lo que más me dolió Lo que va de la noche Mi querido Dan Se nos fue el HB Lo que más me dolió Fue la cerveza Y allá Cerca de la tiendita Pues ya están las acciones Ahí con Rey Muerte Y Mr. M ¡Eso! ¡Ve qué clase de gladiadores Tenemos esta noche Sin miedo al éxito Con esas, con esas volteretas Ahí, ahí abajo Y vámonos una más ¡Le repitió la dosis, Javier! ¡Le repitió la dosis! ¡Vaya Rey Muerte! No supo ni con quién se enfrentó Se topó con el Mr. M Para demostrarles que en Alex Gymno Nada más tenemos Lo que bien les gusta Que es esta lucha A ras de lona Si no, a ras de suelo también A ras de suelo también ¿Y cuántas leyes perdió al uno? ¡Dos! Y Randy Que no Que hasta que yo diga Pues ahí está Pero cuidado Porque el exceso de confianza No puede ser Tan bueno en ocasiones Vaya que sí El exceso de confianza No es muy tan bueno El público está pidiendo Más y más y más El público Entre más le den Más quieren Piden silencio Piden silencio El raquetazo De Randy ¿Qué dice que no le dolió? Estuvo buena esa tanda De raquetazos Vámonos Clavado Clavado Vámonos Ahora sí cuenta el Imperial Uno Dos Tres Que ahora dice que sí le cuentes Y vámonos Nos falta uno Nos falta uno Y pide ahora a Mr. M El ingreso Del Angelito Rey Muerte Pues hoy sí rezando Y ya Ya no lo veo Ya se fue Ya se fue mi querido Adán Es increíble Es increíble ¡Bien puto! ¡Bien! 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 Todos El otro Todos Y ahí está El Imperial El Imperial pidiendo que ingrese Rey Muerte O si no también Buscará la descalificación Las greñitas Es correcto Haciendo lo propio Llevándolo al Esquinero Raquetazo cortesía de Mr. M Raquetazo cortesía De el buen Randy El Rap Y vámonos Contra el Esquinero No, no, no Dice no Cambio de planes Contra las cuerdas Lo esquiva Rey Muerte Lo derriba Con esos pies Las patadas Al rostro Y ahora sí Vamos a buscar El conteo No, no Vámonos Las cosas fáciles No nos gustan Va la segunda Va la tercera Mr. M Y a volar Uno Dos Tres Y de esa manera Se llevan La segunda Segunda caída Mr. M Y Randy El Ram Segunda Segunda caída Tres 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 Gracias por ver el video. Y nos vamos con la tercera y última caída. Tercera caída. ¡Arriba los rubros! ¡Arriba los técnicos! Y nos vamos a las acciones. Y aunque no lo crean, el imperial sí sabe contar. Y ahí está. Nuevamente, bien lo has dicho. El inicio de esta tercera, última y definitiva caída. Los cartones están parejos. Técnicos una, rudos una. Y les hizo la pinta el rey muerte. Mira, yo pensé que te iba a amenazar. Yo pensé que ya venía a cachetearme. Como es costumbre, Adán en Lenor Ramírez no se puede ir sin que le vengan a refrescar su mamacita. Como es que te contara lo que me pasó hace como 15, 20 días en una función. Hasta sillazos, hasta silla voladora, hasta cinturonazos me tocaron, ¿tú crees? ¿Y le tocó beso al nenor? No, porque no había gente que le gustara el nenor. Bueno, pero fíjate que el día de hoy sí nos acompaña la ídola de esa casa. La ídola de... La sexy cachetada, la ídola de casa, se encuentra al dedo y vaya contra quien se enfrenta, ¿eh? Súper, súper estelar la lucha del día de hoy, ¿eh? Es correcto. Y mira, vale es dinero. Black Truendo logra con ese resorte, pues parece sacar ventaja en contra de Mr. M. Intentan el relevo, no lo consiguen. Se lo lleva en reylete y logra sacar a Mr. M. Para mermar sus condiciones. Y ya vemos a Mr. M un poco cansado. Parece que Black Truendo en estos momentos está más óptimo que el propio Mr. M. Y está aprovechándose de ese cansancio que tiene, ¿eh? ¡Wow! Me gustó esa voltecita. Vaya agilidad de estos dos grandes gladiadores. Se logra sacar a Black Truendo del cuadrilátero. Ahora ingresa Randy L. M. cuerdeando por abajo, por encima, por todos lados. Y vámonos. Vámonos. Con esa corbata se lleva, valga la redundancia de corbata, a rey muerte. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Busca la ceja del rey. Y se lleva a rey muerte. Y Mr. M, Mr. M buscando ingresar al cuadrilátero. Ingresa Black Truendo. Logra derribarlo Black Truendo. Te digo que hoy está más fino, Truendo. Ahí te quedas, ¿eh? Mira, el quince. Black Truendo aprovechando ese cansancio de Mr. M. Aprovechándose. Y vámonos, vámonos. Dice Mr. M que todavía puede. Todavía puede. Ya ingresa rey muerte. Ingresa el Ram, por supuesto. Y vamos a ver qué intenta ahora esa dupla de rudos. Logra ir al esquinero. Rey muerte. Mientras merma las condiciones. Black Truendo lo arroja. Pero mira, logra acomodarlo en el esquinero. Pierrotazo, pierrotazo. Vámonos con ese driver, mi querido. Va la sacada, por supuesto, de Black Truendo. La vuelta olímpica por todo el rito. Adiós columna. Adiós brazo. Eso, eso se termina. Rey muerte no lo quiere de esa manera. Todavía va la segunda. Va la segunda. Plancha, uno, dos, tres. El Imperial dice que eso se termina. Y la victoria es para los rudos. Arriba los rudos, mi estimado Javier. Y que el que no, con todo, menos con miedo. Ahí está la victoria para Rey muerte. Y Black Truendo, nosotros continuamos. Arriba los rudos. Arriba los rudos. Arriba los rudos. Arriba los rudos. Arriba los rudos.